...compañado en dos tramos, que fue el tramo hasta Yaritagua y este tramo hasta Caracas. ¿Qué pienso? Que los que conformaron parte de esta marcha son unos héroes no de la universidad, sino del país. ¿Por qué han sensibilizado al país de la problemática que tenemos a nivel nacional? Porque la problemática que tiene la universidad también tiene el país. No se refiere solamente a los salarios, se refiere a un presupuesto para las universidades que en el año 2007 estamos siendo asfixiadas. Asfixiadas en sus funciones fundamentales como son la investigación, la extensión, la docencia y el servicio comunitario. Es imposible con el presupuesto reconducido que nosotros tenemos cumplir con esas funciones, cumplirle al país y cumplirle a nuestros jóvenes. Profesora, el día de mañana van a consignar un documento, inicialmente lo van a hacer público a los medios, van a consignar documentos en cinco instituciones del Estado. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, nuestras expectativas no son solamente que nos den respuesta a esas instituciones gubernamentales, sino sensibilizar a todas esas instituciones que están vinculadas al país que entenga la problemática de la universidad. Realmente esto que usted ve aquí es la muestra de lo que significa la universidad para cada uno de los miembros de la comunidad. Y esperamos que dentro de esas expectativas respondan no solamente al aumento de salario, sino a unas becas. Que ayer hubo una reunión inclusive con el viceministro. Los estudiantes están solicitando que de 600 bolibres se las lleven a 1.200, porque es imposible para un estudiante con 600 bolibres ni siquiera cubrir una residencia. Así que nosotros esperamos no solamente la atención, sino una respuesta del gobierno que la hemos estado clamando desde el año 2007 y que este momento es histórico para la universidad. Porque se han hecho unas mesas de negociación en las cuales han desconocido a las representaciones legítimas para lo que ha sido al transcurrir de la historia venezolana. Palabras entonces de la profesora Nelly Velázquez.